El Hospital de Especialidades Pediátricas y la Fundación Hard Care unen esfuerzos por cuarta ocasión para beneficiar a niñas, niños y jóvenes con patologías cardíacas que pueden corregirse con una intervención quirúrgica. Los pacientes oscilan entre los dos meses de edad y los 17 años. 15 son los que ya están prácticamente listos para ser operados, pero esta lista puede llegar a crecer hasta los 22 niños. Se encuentran dentro de las cardiopatías congénitas más frecuentes, que son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular. Solo tenemos dos casos complejos, uno que es un canal AV y otro que se llama la malformación, se llama tronco arterioso. La Fundación Hard Care tiene un convenio de colaboración con el Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas para realizar cinco jornadas quirúrgicas, es decir, esta es la penúltima. Él siente ya como una misión al futuro, no muy lejano, donde ve que este centro se va a poder convertir en el centro cardiovascular para toda la zona regional y cada vez con menos ayuda de fuera y hacer un poco más autosuficientes por la continua mejora que está habiendo después de cada visita. A esta labor se une además la Fundación Todo por el Corazón, que trabaja en la búsqueda de recursos para llevar a cabo las intervenciones de manera exitosa. El hospital ofrece el apoyo de su equipo médico y quirófanos. Este hospital es un hospital en el cual la vocación fundamentalmente se ha venido viendo en los últimos diez años, además de ser el cáncer que vemos en los niños, es también las cardiopatías congénitas, que es un problema sumamente importante. Durante una semana, el equipo médico corregirá el daño cardiovascular de los pacientes captados en las diferentes regiones del estado. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, Ties Noticias.